Música de libertad Música de libertad Música de libertad Esta de tuyo no respeta la que vaina tan ridícula Ustedes y su cúpula tienen al pueblo en hambruna Desiertan en moralidad, acepten ya la realidad Que cada vez somos más los que se suman Hablan mucho, hacen poco, se hacen los locos Parece que todos ustedes están mal del coco Su cinismo arrasa, pero en las noches lloran pensando Música de libertad Música de libertad